bienvenidos amigos arrancamos con lo que tiene que ver con los botines de fifa 2013 arrancamos con los new balance que tenemos diferentes modelos así con los nuevos nike pero es esto me por el it los phantom el tiempo el it algunos botines renovados en este fifa 23 como los nike air son los hitidos otra vez otro tiempo el it muy bueno con la pipa dorada y roja mercurio vapor también a ir zoom los predator viejos esto si no me equivoco son los nuevos de mbappé los air max a ver son max muy buenos under armor con un par de modelos adidas copa sense adidas predator los speed portal los predator creo cura esto se no es esto adidas speed por new balance como a fichur como en los sitios new balance los lotos solista y su nombre y ya es una moriria balance los firma imperio más botines under armor con magnéticos magnéticos pro hombro toco pro hombro velocita los puma future que eso ya están en ediciones pasadas y este nuevo creo que no estaba en anteriores y estaba el ultra no sé por qué vi tanto después algunos paques de botines en los mod de fifa 22 de pc que ya me perdí cuáles eran lo que estaban lo que no estaban este mes y estaban en el anterior adidas predator después acá ya estamos viendo algunos botines que ya tuvieron en ediciones pasadas los anteriores eran bastante nuevos homa supercopa los propulsión estos son nuevos estos nike ya estaban son del año pasado fueron de las últimas ediciones del año pasado el loto maestro el speed flow pack 99 que también estaba los predator más botines adidas seguramente con el primer parche que se viene vamos a tener nuevos botines tenemos acá las versiones retro no vi ninguno nuevo retro no me pareció ver botines nuevos retro tenemos los de pelea de puma los puma king los puma de pelea misuno adidas f50 los adipur estos que también llegaron en las últimas versiones de fifa 22 unos puma feature misuno pero tenemos unos buenos packs de nike nuevos que son los botines creo que más sobresalientes más vistosos de los que salieron en el final pero seguramente como sabemos con el correr de los meses vamos a tener nuevos botines en fifa 23 bueno acá ya tenemos todo lo que tiene que ver con los genéricos todos de color pero tenemos diferentes modelos así que nos vamos a retirar con uno de los nike creo más bueno vamos con el de si no me equivoco el mbappé los nuevos botines de nike en este fifa 23 viste los botines ahora vamos a ver los guantes de arqueros así que estén atentos al canal estamos siendo todo el contenido de fifa 23 en el canal